La mirada me delata, llueve otro en él Olvidaba cuánto es que duele un adiós Y aún ahora sigues queriendo esconder La verdad que nos da nombre y que no puedes sostener Y da pereta decirlo otra vez Que tengo que vestirme por los pies Sabes que lo he intentado todo Que ya no encuentro el modo de salvarnos Esta vez, sabes, aunque lo nieves todo Que ya no encuentras modo de salvarnos Esta vez, la casa sin barrer La piel que no mudó Tien por más de entender Ay, bravo